El día de hoy les traigo toda la información acerca de los horarios y donde podrán ver totalmente en vivo el partido de Lanús vs Central Córdoba que corresponde a la jornada número 9 de la Copa de la Liga Argentina 2024 así que este partido será transmitido en el país de Argentina a partir de las 7 de la noche y de igual manera aquí están los horarios para cada uno de los países de Latinoamérica como también el este de Estados Unidos y ustedes podrán ver este partido totalmente en vivo, en Argentina lo podrán ver a través de TNT Sport mientras que en Estados Unidos lo podrán ver por Paramount Plus, Fanatics, TNT Sport Internacional como también por Fugotv y en los demás países de Centroamérica y Sudamérica también lo podrán ver en televisión abierta por TNT Sport Internacional como también por las suscripciones de Fanatics y AFA Play así que en este momento les estaré mostrando cuáles serán los siguientes partidos que estarán jugando estos dos equipos en la jornada número 10 donde el equipo de Lanús estará enfrentando a Tigre mientras que el equipo de Central Córdoba estará enfrentando a Belgrano así que pues bueno, esta es la información que les quería traer el día de hoy espero que les haya gustado y nos vemos en la próxima, hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!